Esto es un día de septiembre, cuando iba a desayunar, que soplo un fuerte ventarrón, conmigo quería cargar, con el soplo un fuerte ventarrón, conmigo quería cargar, ay yo puse mi cruz de lata, que ya no me la tuvo, ay yo puse mi cruz de lata, que ya no me la tuvo, ay yo puse mi cruz de lata, que ya no me la tuvo. Vamos a sacar la arena para ganarnos para arroz, cuando el arroyo se crece, son cosas que yo lamento. ¡Suscríbete al canal!